Las historias tienen el poder de conmovernos, son las que nos ayudan a recordar. Cuando yo hablo de valor lo que digo es que busquéis un equilibrio entre los datos que refrenden y decidir historias y no digáis más o menos la mitad. ¿Cómo que más o menos la mitad? Si es 43,5 di 43,5 y esto lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Quien sea que lo diga o como decía Warren Buffett y decís el dato, pero sed precisos y luego daos el permiso de contar una anécdota. No hay nada que enganche tanto como enganchan las historias.